Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles cómo ustedes pueden probar el switch de encendido o interruptor de encendido de sus automóviles. Este interruptor o switch controla todas las funciones y todos los circuitos eléctricos del automóvil. En este caso tenemos el switch que tiene una posición de batería como se indica acá y la posición 1, 2 y 3. Que vamos a ver cómo identificarla más adelante en la parte eléctrica con la lámpara de encendido que tengo aquí. Una lámpara de prueba sencilla de 12 voltios que nos ayudará para determinar cualquier problema. Generalmente cuando tenemos un inconveniente vamos directamente a la caja de fusibles y nos ponemos a veces a cambiar relés o cambiar fusibles. Pero nunca pensamos que el interruptor de encendido se encuentra dañado. Y antes de ponernos a revisar cualquier sistema debemos estar seguros de que el interruptor de encendido se encuentra completamente funcional. Vamos a utilizar esta lámpara. Ya hemos desmontado las dos tapas que se encuentran aquí en la moqueta. Tiene en este caso 5 tornillos y de esta manera podemos acceder por completo al interruptor. Bien, entonces para empezar con la prueba insertamos la llave y la dejamos en la posición de batería, en la posición B. Vamos a poner el terminal con lagarto en uno de los tornillos de la columna de dirección. Y vamos luego a proceder a revisar el cableado del interruptor mismo que se encuentra de este lado. En este caso tenemos varios cables pero en un principio pudiéramos estar confundidos de cómo probar y es bastante sencillo como les voy a mostrar. Sin importar si la llave esté adentro o afuera, voy a retirar la llave para mostrarles. Hay un cable que siempre está energizado. En este caso es este cable rojo, se ve claramente. Pero ninguno de los otros cables, voy a mostrarles ninguno de los otros, hacen que se active la luz. Este cable rojo es el único que tiene energía desde la batería como se puede apreciar cuando ponemos la lámpara de prueba en los diferentes puntos de prueba. No tenemos voltaje más que en este. Si no llegan a tener energía en un cable quiere decir que tienen problemas o bien con el cableado o bien con el fusible general en la caja de fusibles del motor. Entonces, nuevamente les muestro que no se encuentra la llave en el interruptor y ahora vamos a proceder a revisar qué pasa cuando ponemos en la posición 1. En la posición 1, esta nuevamente es la batería, el cable tenemos que revisar qué cable se energiza al poner en posición 1. Y solamente vemos que se energiza este otro cable rojo con una línea blanca. En este caso, lo que estamos haciendo es dar energía a, por ejemplo, el encendedor de cigarros como se encuentra acá. Y también se puede ver que la llave de encendido se encuentra en posición 1. No se encuentra encendido ni el tablero ni ninguna otra de las funciones. Ahora vamos a cambiar a posición 2. Cambiamos a posición 2. Vemos que se debe encender el tablero, pero también vamos a revisar qué es lo que sucede en el cableado del interruptor de encendido. Entonces, en este caso tenemos dos cables que se encuentran energizados, que son el del panel de fusibles, el del panel de fusibles correctamente y el del panel de instrumentos. Hay un cuarto cable que en este caso no se encuentra energizado, que corresponde al encendido del motor de arranque. Entonces, revisando y hasta este momento, en conclusión tenemos batería, los circuitos auxiliares como el encendedor, tenemos el tablero de instrumentos y el panel de fusibles. Luego, para revisar que el último cable que corresponde al encendido, vamos a activar al encendido del motor de arranque, vamos a activar la llave del motor de arranque y notamos que simplemente se activa durante el tiempo que lo tenemos encendido. He dejado la punta de prueba de la lámpara de 12 voltios en el cable que corresponde al motor de arranque y voy a mostrarles como cada vez que activo la llave a la posición 3, a la posición de encendido del motor de arranque, la lámpara se activa y es el funcionamiento correcto del switch de encendido. De esta manera podemos probar fácilmente que todos los cables están recibiendo energía porque el interruptor o switch de encendido se encuentra operando correctamente. Si no fuera así, significa que internamente este interruptor se encuentra dañado y es necesario cambiarlo. Alguna vez yo intenté hacer una reparación, pero realmente tiene un montón de partes móviles internas e incluso ya se encuentran desgastadas, por lo que lo más conveniente es reemplazarlo por completo. No es muy costoso y toca hacerlo definitivamente. Hay un video en mi canal sobre cómo reemplazar el interruptor, que es esta parte de acá atrás, porque esta parte inicial del frente, voy a retirar la llave, esta parte inicial de aquí es simplemente el conector, les voy a mostrar, así, y esta parte debe liberarse y cambiarse porque es la que se daña internamente. Estos simplemente son los cables que llevan, en este caso este primer cable es el que trae la batería y los demás son los que llevan la energía de la batería hacia los diferentes circuitos del automóvil. Como se dan cuenta, ponerlo, quitarlo es demasiado sencillo y la prueba la voy a resumir rápidamente. Es muy fácil de hacerla, ¿no? Entonces, tenemos batería, tenemos el primer circuito auxiliar, tenemos el primer circuito auxiliar, que es este de aquí, tenemos en la posición 2, acá está, posición 2, que sería fusibles, tablero de instrumentos, y la posición 3, que es el motor de arranque. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que con esta prueba ustedes ya puedan resolver muchos problemas eléctricos de su automóvil. Siempre empiecen por la parte esencial, que en este caso es la distribución de la energía desde el interruptor de encendido y luego sigan hacia los otros circuitos. Espero que este video les sea de utilidad y puedan resolver muchos problemas en sus automóviles. Gracias por verme. Si el video les gustó, dejen su like. Gracias, hasta la próxima.